Ha sido un comienzo bueno para el deporte de Estorima, goleando al Envigado 4x1 en los cuadrangulares semifinales de la Liga Belplay, pero con puntos también que preocupan, como las lesiones de Juan Fernando Caicedo, la del paraguayo Gustavo Ramírez, la del chileno Rodrigo Ureña, que ojalá no pasen a mayores, no sean bajas para el juego de la Copa Libertadores el miércoles ante Atlético Mineiro. Lo de Envigado es aparte. El juego empezó bajo la lluvia, con un campo supremamente difícil, pero con un Tolima que puso condiciones e impuso su jerarquía, la experiencia de sus jugadores, sobre un Envigado que fue diferente al partido que se jugó en la ciudad de Ibagué. Envigado de visitante, ganó el primer tiempo y en el segundo fue arrollado por el deporte Estorima. En el parque Estadio, sin ser tan imponente, el equipo vino tinto y oro, sí estuvo por encima de Envigado. Y Juan Fernando Caicedo fue el primero en anotar la pelota servida casi al punto penal, mano a mano del arquero Londoño, con Lucumi lo ganó el meta del equipo naranja, pero la pelota quedó muy en corto al centro y qué buena definición la de Caicedo. Después, se iría del partido por lesión. Vendió una buena actuación de Meléndez para el 2-0, pero William Cuesta, a quien tantas veces hemos ponderado, el arquero del deporte Estorima esta vez la soltó en el área y aprovechó en Vigado. Recortó diferencia. Frente a un campo difícil, un equipo joven, teniendo en cuenta que estaban de local, que también quieren competir, el asunto se ponía complicado. Después, en el segundo tiempo, Matt Lluvia separó el partido sobre el minuto 30, hubo expulsiones de Envigado, hubo expulsión de Michael Rangel del Deporte Estorima, lo que quiere decir que para el equipo de la ciudad de Ibagué, se tuvo que presentar un momento donde se luchó contra el terreno y donde se multiplicaron los esfuerzos de los jugadores. Pero supieron resolver. Lucoviz, una jugada de esas de potrero, de esas de cancha aficionada, jugada excepcional en gambeta corta, y la puso para que definiera Joan Drigorosco. Después, entre Ibarguen y Ibarguen, también tuvo su muy buena definición. Hasta Cataño, en una salida del arquero de Envigado, ya ha vencido prácticamente la resistencia, y la parte defensiva del cuadro naranja también pudo llegar a un quinto. O sea, el marcador pudo ser de largo. Muy buen arranque con goleada, pero costosa por los jugadores que podría perder el cuadro de Inmutil. A ustedes, muchas gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, de Antena 2, donde transmitimos los partidos del Deporte Estorima, sea Copa del Play, Copa Libertadores, La Liga del Play, y diariamente también en el espacio de los dueños del balón, por la cariñosa en la radio, en los 1420 de la AM.